Virus letales congelados en el permafrost durante miles de años podrían volver a la vida como consecuencia del calentamiento global y poner en riesgo a toda la humanidad. No es ciencia ficción ni una predicción de Bill Gates, tampoco es el argumento de un filme apocalíptico de los que nos acompañan durante la siesta el fin de semana. De hecho, es algo que ya está pasando, aunque de forma controlada, según una información que publica la CNN. En el Ártico, las temperaturas están subiendo hasta cuatro veces más rápido que en el resto del planeta. La capa de permafrost está adelgazando y el riesgo de que virus milenarios resuciten es mayor que nunca. El profesor emérito de Medicina y Genómica de la Universidad de Aix-Marsella, Jean-Michel Claverie, los describe como virus zombies. Él mismo ha encontrado varios que ha conseguido revivir. El más antiguo tiene 48.500 años de edad. Si se hace en un entorno controlado y con fines científicos, revivir estos microorganismos no entraña peligro. Pero si esto ocurre en un entorno natural y sin control, las consecuencias podrían ser graves. En Siberia, entre julio y agosto de 2016, docenas de personas y miles de renos fueron infectados por ántrax. Se cree que esas infecciones están relacionadas con el calor excepcional que se registró durante varios veranos anteriores en la región. El calor hizo posible que emergieran del permafrost vacilos de ántrax que se encontraban congelados en los cadáveres de animales muertos miles de años atrás.